¿Cómo suenan las cornetas y repican los tambores? José canta la saeta, es un quejido que llega a todos los corazones. La saeta se hizo danza en los pies de una meseña. La música ahora se ve, la música ahora se siente, Ángela no la enseña. Y la gente disfrutando, el auditorio está lleno. ¿Cómo suenan las cornetas y repican los tambores? De Jesús en Nazareno. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Por acompañarnos esta noche. Y espero que nuestras colaboraciones continúen. Muchas gracias. Un aplauso para él. Gracias. Gracias.